Os lo aseguro, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, jamás gustará la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi padre es el que me glorifica. De quien decís vosotros, es nuestro Dios. Y no le conocéis, pero yo le conozco. Y si digo, no le conozco, sería semejante a vosotros. Un mentiroso, pero le conozco, y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó por ver mi día. Lo vio, y se alegró. Los judíos le dijeron, no tienes aún 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, os lo aseguro. ¿Antes que Abraham naciera? Yo soy. Tomaron entonces piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó, y salió. Palabra del Señor. Aquí vemos como siempre tenemos el riesgo, como los judíos, de poner resistencia al Señor. Y no aceptarlo como el Señor, ese Dios que desde la cruz nos ha abrazado para llevarnos de nuevo a la reconciliación a la casa del Padre. Es en la cruz donde nosotros podemos contemplar la fidelidad de Dios a su alianza. El Señor nunca olvida sus promesas. Es decir, nunca olvida su amor hacia nosotros, su fidelidad. Cuando nosotros somos fieles, que le damos gloria a Dios cumpliendo su voluntad. No tengamos miedo de dar gloria a Dios con toda nuestra vida, y que el mundo nos pregunte, ¿Quién eres tú? ¿Quién pretende ser tú? Nosotros tenemos que vivir con orgullo nuestro ser y riqueza de ser hijos de Dios, siendo fieles a nuestro compromiso bautismal, que se nos note, venciendo también el pecado, venciendo nuestras tentaciones. Y el mal, tenemos que vencerlo, recuerden a fuerza de bien, siendo hombres y mujeres de esperanza, por la certeza de la victoria final con Jesús. Un abrazo, que Dios les bendiga.